Bienvenidos a este 2022 lleno de puro amor. ¿Por qué? Porque acuérdense que 2, 2 y 2 da 6, que es el número del amor. Entonces, este año vamos a escuchar muchísimo, muchísimo de muchísimas parejas nuevas y sobre todo de las que ya conocemos. Empezando con JLo y Ben Affleck, dos Leos, dos Leos que están siempre dando de qué hablar, hermanas. Vamos a ver qué les depara el 2022 a esta pareja de leones. Sale la carta, la carta de la fuerza, justo la carta que se relaciona con Leo. Esta carta dice, ok, este año para ellos de repente se pueden pelear en una de esas. Sin embargo, la magia que van a crear juntos va a ser enorme, va a ser increíble. Y sobre todo, este año para ellos es un año de retos personales. Vamos a verlos en todos lados, dando de qué hablar en películas, en series y demás. Eso me gusta mucho porque estos dos Leos nacieron para estar en pantalla. ¿Qué onda con la pareja de Rosalía y Rauw Alejandro? ¿Por qué? Porque Rosalía es Libra y Rauw Alejandro es Capricornio. Son muy románticos, están siempre el uno para el otro, como puede ser Capricornio. Y Libra es muy libre en su arte. Sale, uff, la carta del mago. Aquí me está diciendo, vienen proyectos importantes para los dos. Y ahora sí, van a ser mucho más públicas su relación. Ahora sí, nada de escondiditos. De aquí, la carta del mago me dice, esto viene para largo, hermanas. Y van a ser un proyecto juntos muy, muy, muy importante. Algo que me gusta mucho es esta pareja que sigue, que es Belinda y Nodal. Belinda es Leo, Nodal es Capricornio. Una pareja, pues, en compatibilidad medio atípica, hermana. Pero se ve que sí se aman. La sacerdotisa. Gran carta, gran carta, gran carta para ellos. ¿Por qué? Porque es un año de aprender. Es un año donde se van a conectar mucho más. Ahora sí, van a ser un poquito menos públicos y se van a concentrar un poquito más en ellos mismos. ¿Por qué? Porque hay muchos chismes allá afuera. Entonces, como que ya se cansaron. Yo sé que tiene que ver mucho con la carrera de Nodal y luego Belinda y demás. Y se apoyan mutuamente. Pero ahora sí, van a quedarse con algunos secretos para ellos mismos. Veo mucho misterio, pero sobre todo, unión espiritual. ¿Será que ahí está la boda? ¿Será que ahí está el matrimonio? Yo creo que sí. Yo creo que sí, hermano. Y tú, tú, tú ahí. No te vayas. ¿Te gustó el clip? Entonces, suscríbete para seguir riendo y jugando con nosotras. Aquí la pasamos espectacular. Y obviamente hablamos de todas las noticias del mundo latinx y lo más trendy. Entonces, dale click y no te pierdas nada de Latinx Now. Ahí está. Click, suscríbete, like, comment, click, la campanita. Dale. You got us. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.